en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Hagamos nuestro futuro en estos momentos Hagamos realidad nuestros sueños El futuro es hoy El futuro es hoy Y un instante contigo Es el cielo, la luna y el sol Tocaste mi vida Yo caí rendida Y ahora te tengo mi amor Te busqué de día Te encontré de noche Bailando, sonriendo, mi amor Quiero verte vivir Este día conmigo Y mañana pasado también ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenidos a una nueva emisión de El futuro es hoy Programa número 45 Estoy acá en el estudio A mi lado con Ana Julia Gavilán A pesar del piquete Sí, llegamos A pesar de los cortes de calle acá en el centro Microcentro Lo tenemos Alfredo Popritkin Conectado a través de Zoom ¿Cómo estás Alfredo? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Me imagino el lío que debe haber El bodrio por aquella zona Una cuadra del obelisco Sí, sí, en verdad ya se fue descongestionando un poco Pero fue un día caótico en el centro Así que una vez más Como de costumbre, ¿no? Creo que nos toca siempre los jueves Sí, viste, se está haciendo como... Es el día Podrían cambiar de día, ¿no? Sí, se instaló el día Se van el fin de semana, se van a descansar Entonces... Hacen un fin de semana largo Que enganchan después Bueno, acá estamos Con una nueva emisión Bueno, creo que Diego lo vamos a enganchar Un ratito más tarde Hoy tenemos a nuestro productor Federico Politi Aldana Ríos en comunicación Y a Gerardo Subirana Nuestro operador Bueno, hoy tenemos un programa interesante Movido con muchos temas de actualidad Vamos a tener una entrevista en un rato A una conocida abogada penalista Pero bueno, mientras tanto Si les parece vamos conversando De algunos temas de actualidad Que bueno, se acerca la feria judicial de invierno Y aparecen muchos temas que se reactivan O que toman importancia Y bueno, a ver Venimos siguiendo acá El tema del juez Walter Bento De un juez federal De primera instancia De Mendoza Ya contamos en detalle Todos los Autos de procesamiento Que pesan sobre él Sobre su esposa Sobre sus hijos Por enriquecimiento ilícito Una asociación ilícita Para beneficiar a presos A personas imputadas en su juzgado Que bueno, también con complicidad De distintas personas De distintos actores Pero bueno, que ha derivado En un enriquecimiento también Por parte del juez Del magistrado Y bueno, se conoció ahora Que un peritaje contable ¿No, Alfredo? Correcto Ahí parece que ya se concluyó Un peritaje hecho por un Un perito de la Del cuerpo de peritos anticorrupción Y bueno, ese peritaje Fue a parar a manos Del consejo de la magistratura Para tomar una decisión Y sobre esa base Parece ser Que en días más Van a estar solicitando El apartamiento Del cargo Del juez Bento Porque estaría dando Un incremento patrimonial No justificado Es un elemento de prueba más Ya había muchos elementos En contra del juez Hay muchos cargos Penales en su contra Y ya realmente Como creo que lo comentamos La semana pasada La gente Los compañeros Digamos De los otros juzgados Los otros jueces Del mismo edificio Donde trabaja Bento Diríamos ya No se lo No lo estarían Tolerando Por decir una palabra elegante Les cae bastante mal Este trabajo En el mismo edificio Con un juez Con tantos malos Antecedentes No solo de él Sino de también Miembros de su familia Que han De alguna forma Coayudado A que se cometan Los delitos Así que Creemos que La semana que viene Seguramente Puede llegar a haber Novedades Del apartamiento De la función De juez De Juez De Juez De Bento De Mendoza Juez federal Que tiene aparte La carga De actuar Como juez Electoral O sea Tiene una responsabilidad Enorme Y un poder enorme Así que es Muy importante Que ese juez Sea apartado Cuanto antes De su cargo Así es Así es Bueno A ver Alfredo Ya tenemos conectada A nuestra invitada Del día de la fecha A la doctora Marta Nercellas Ella es abogada Penalista Especialista En derecho penal Y en derecho penal Tributario ¿Qué tal Marta? Buenos días Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien Disculpen la tardanza Pero me costó conectarme No hay ningún problema No hay ningún problema Bueno Bienvenida a nuestro programa Alfredo Todo tuyo Bueno ¿Qué tal Marta? Bienvenida No te preocupes Porque nosotros En mi caso también En la comunicación Ha sido de último momento Y a las corridas No somos nosotros Personas de la época De la era informática Así que todo esto Nos cuesta un poco Pero bienvenida Muy bienvenida Disimuliré todo lo que se pueda Tal cual Tal cual Bueno Tenemos el placer El orgullo De presentarte Marta Marta Nercellas Es una Destacadísima Abogada penalista Especializada Digamos Para no Ahondar en demasiados detalles El derecho penal Tributario Pero una Abogada en derecho penal En general Muy pero muy completa Muy activa Con Yo diría Alto grado De participación En procesos Reales No es una abogada De biblioteca Sino Es una abogada De tribunales De pelear los casos Y además Con una Mirada Diríamos Desde el punto de vista De lo que es La problemática De nuestro país Que es compleja Que es complicada Muy En apoyo De principios De verdad De justicia Y demás Tiene una gran Sensibilidad Que creo que es Uno de los valores Que se destacan En el caso de Marta Así que Bueno Nos produce Un orgullo enorme Tenerte con nosotros Y bueno Y gracias Por haber aceptado Esta entrevista Trataremos De ser Los más respetuosos Posibles En el caso De que Digamos Por ahí Abordemos Algún tema Que tenga Que tenga Que ver Con tu Actividad Actual En algún proceso Como el caso Del avión De los Tripulantes Iraníes Y Venezolanos Que sabemos Que está en pleno Trámites Que allí Ahí vos tenés Una doble Responsabilidad Y compromiso De confidencialidad Por un lado Con la parte Que representás Pero también No sé Tengo entendido Que existen Estos momentos De secretos Del sumario En la causa Vos me lo confirmarás Se levantó Hoy a las cero horas Hoy a las cero horas Bien Entonces Es probable Que tengamos Alguna primicia Hasta donde vos Puedas Contarnos Y donde tu función Lo permita Arranquemos Si te parece Entonces Con este tema Después vamos a abordar Algunos otros Vinculados con Cuestiones de corrupción De juicios orales Importantes Que están en este momento Tramitando Pero volviendo Al caso del avión Ya que nos comentás Que se levantó El secreto De sumario Yo te consulto Digamos Que aspectos Han quedado A la luz Han sido Revelados A través del expediente A partir de La Digamos Esta apertura De 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 lo que Se estuvo Tramitando En todos estos días O semanas Este Sobre esta materia ¿Tenemos algo Que nos permita Dar un pasito Hacia adelante En esta investigación? El vigor de verdad Se ha trabajado muchísimo Debo decir Que Una de las pocas veces Que Debo Estar contenta Con lo que se está realizando Pese a la poca colaboración De De los otros estados De los que devoran Las respuestas Y de De todo lo que hace Dificultoso Una investigación Si debo decir Que Todas las medidas Que solicito Son Realizadas Y que El tribunal Mismo No solamente Pide Espontáneamente Cantidad De De Medidas Para tratar De Desentrañar Que es lo que sucedió Con este avión Sino que Ha hecho una cosa Que hasta ahora Yo nunca había visto Y es Obligar a que Todas las agencias De seguridad Se junten En una sola Mesa de trabajo Y en lugar De ocultarse Y pelearse Entre ellas Por la prueba Y quien la obtuvo Y quien tiene el éxito De la investigación Tengan que Coordinar la tarea Y trabajar Todos juntos Esto solo Porque yo lo he vivido En la investigación De AMIA En donde las fuerzas Hasta se ocultaban Pruebas unas a otras Nosotros tuvimos Prueba que nunca Fue incorporada Al expediente Justamente Por esta pelea Entre las agencias Con lo cual Eso solo Ya me hace sentir Este Mucho más tranquila En punto a los resultados De la investigación Pero así como digo esto Debo decir Que se perdieron En el principio Tres valiosos días En donde la justicia No fue notificada De que un avión Con alerta internacional Se encontraba En Buenos Aires Que un avión Con una tripulación Que cuanto menos Debía ser investigada Se encontraba En Buenos Aires Y que la primera medida Para subir al avión Y ver si había algo Que nos preocupara Se realiza Por medio De la policía Aeronáutica Sin siquiera Notificar al juzgado Que se estaba haciendo La medida Es decir La cantidad De circunstancias De lo que pudo Haber sucedido Esos días Fijémonos Que sale toda La carga del avión En los días En que no hay control Y esa carga Sale O por canal verde O por canal naranja Es decir Nadie miró Las cajas Con su contenido No sabemos Qué fue Lo que se transportó En esas cajas El juzgado Está tratando De reconstruir Conceptualmente Todo esto De ir A ver Por dónde Circularon Los camiones Si fueron directamente Al supuesto Al que había encargado La mercadería O si tuvo algún desvío Es decir Se está tratando Pero claro Es una tarea Muy Muy Compleja Primero Son 18 camiones 18 personas Manejándolos Intervinieron una cantidad De funcionarios En la aduana Que no se sabe Exactamente cómo Y todo esto Era un avión Que ya tenía la alerta Y que desde el mes de mayo Se había avisado Que tenía alerta Es decir Que tanto Acá Como cuando llegó A Paraguay Paraguay También sabía Que tenía alerta roja Sin embargo Ese avión Paró en Paraguay Ese avión Se trasladó Pidió autorización Por 8 horas Y estuvo 3 días En Paraguay Se reunió Con personajes Según la propia En Paraguay Se abrió también Una investigación Después de la nuestra Y Se determinaron Que hubo Reuniones Con personajes De Encargadas De actividades Ilícitas Usted Sabés vos Alfredo Que el narcotráfico Y terrorismo Van de la mano Porque cuando Los estados Dejaron de financiar El terrorismo Este comenzó A ser financiado Con actividades Ilícitas Y la principal Y la que más dinero Da es el narcotráfico Y hablando De financiamiento Me parece Que esa Puede ser Corregime Por favor Puede ser La sospecha O la razón Principal De la presencia De estos personajes No solo En nuestro país Sino en la región Se me ocurre De que Haber advertido Por lo menos La presencia Del avión ¿No es cierto? Y haberse tomado Estas medidas Por parte Del juzgado Y el apoyo De la DAI A través de la Designación O actuación Como jerellantes Ya significan Un paso Mucho Digamos Más importante Más adelante Que lo que ocurrió En los pasados Atentados Que todavía Tenemos pendientes De resolver En su totalidad Como son Las causas De la embajada De Israel Y la causa De la AMIA Que vos conocés Muy pero muy bien Tal vez como nadie Este Yo creo que aquí Y por favor Confirmame O corregime Me parece que Se encuentra La Argentina En este caso A pesar del esfuerzo Que estaría haciendo El juzgado Y toda la gente Que está trabajando Alrededor de la causa penal Un inconveniente Que es Lastimoso Que es Que es la falta Evidente De colaboración Por parte del gobierno El gobierno El gobierno nacional Que reaccionó Mal Que reaccionó Tarde Que intentó Ocultar Un poquito Estos Estos Hechos Y que por supuesto Eso ayudó A retrasar Como vos decís En tres días Este La actividad Judicial Y tal vez Este Eso significó De alguna forma La pérdida De pruebas Imprescindibles Que se pudieron Haber obtenido No lo sabemos Vamos a Vamos a tener La duda Tal vez Por bastante tiempo Salvo Salvo Que en estos días Ya haya producido Algún tipo de adelanto Pero Bueno Me gustaría Que nos des Alguna pista Si es que Ya la tenés Como resultado De estas semanas De investigación ¿Qué nos podés decir Marta? Nuestra hipótesis De investigación Es financiamiento De terrorismo Y espionaje La cantidad De preguntas Que hay sin respuesta Nos estarían indicando Que existen indicios Por lo menos Para profundizar La investigación Evidentemente Hay una cantidad De incoherencias Muy importantes Y una de ellas Y esto también Lo aprendimos En la AMIA Solo que allá Los indicios Que preexistieron Al ataque Nosotros AMIA La empezamos Contando muertos Es decir Todos los indicios Que había habido antes Fueron desoídos Por todas las autoridades Y por las fuerzas De prevención Y sobre todo Por la Secretaría De inteligencia Que después En la investigación Para ocultar Su impericia Cuanto menos Por no haber advertido Todos estos indicios Nos seguía ocultando Prueba Es decir Nos siguió dificultando La investigación Con posterioridad Para que no se notara Lo que había hecho antes Acá por lo menos Acá por lo menos Empezamos Un poco antes Empezamos Con algunos indicios Que pusieron El alerta Una de ellas Es el hecho De que parecería Que este flete No es una actividad Comercial Desde el punto De vista De la renta Es decir Que es más Lo que se invierte Para trasladar El producto Porque ellos Actúan como fleteros Es decir Que no nos importa El valor De la carga El flete Parecería Que es más caro Que lo que resulta Todo el operativo Que tuvieron que realizar Para transportar La mercadería Lo mismo ocurre Con su viaje anterior En donde trasladan Cigarrillos a Aruba Pese a que este Es según lo que Hemos averiguado Un camino Bastante frecuente Del contrabando De cigarrillos Desde Ciudad del Este A Aruba Parecería que En este caso El avión Que se utilizó Y los gastos Y la cantidad De tripulantes Que también En aquel momento Eran muchos Y eran más iraníes Que los que tenemos Nosotros aquí También llama Poderosamente La atención Normalmente Una empresa comercial Se pone Para ganar dinero Por lo menos Tenés que empatar Pero si vos Hacés sucesivos Actividades En donde perdés Dinero Tenés que preguntar Qué es lo que pasa Y si además En la cadena Encontrás Una gran cantidad De intermediarios Que blanquean Entre comillas Miles de dólares Por no hacer nada Es decir Que cobran Y no se sabe Qué hicieron Uno dice Llamé por teléfono A fulano Hasta ahora Yo por lo menos No tuve el éxito De por una llamada Telefónica Poder cobrar 100 mil dólares Pero los intermediarios De esta cadena Entonces digo Hay un montón De cosas Para investigar Estamos esperando Respuestas Yo creo que Los próximos días Podemos obtener Material realmente Importante Porque estamos Esperando Respuestas A exhortos Estamos esperando El resultado De la pericia Cuyos puntos Debo de decir Públicamente Me ayudaste A confeccionar Y bueno Estamos esperando Todos esos resultados Todavía no tenemos Muchas conclusiones Pero si tenemos Las suficientes sospechas Y los suficientes Indicios cargosos Para decir Que si hay algo Que no se puede hacer Es dejar de investigar Si hay algo Que no se puede hacer Es levantar Ninguna de las medidas Cautelares Que existen Tanto con los tripulantes Cuanto con el avión Es decir Hasta que no obtengamos Estas respuestas Y los tripulantes Venezolanos Han salido A conversar En los medios Pero no dieron Ninguna explicación En la causa De todos los interrogantes Que ellos Muchos podrían contestar En la causa No lo hicieron Y sus declaraciones Públicas Son cuanto menos Contradictorias Bien Andrés Sí Marta Te quería hacer una pregunta ¿Cuánto tiempo Puede tener la justicia A estos tripulantes De nacionalidad Iraní Venezolana En la Argentina Sin Hacerles una imputación formal? En la verdad No hay un tiempo Determinado Porque este no es Un trámite Que se maneje Solamente Con el código procesal Nosotros tenemos Comprometidos Nuestros esfuerzos Por investigar Cuando existen Casos de sospecha En forma internacional Los convenios Internacionales Firmados por la Argentina Nos obligan A investigar Casos como este Nosotros necesitamos Que nos contesten Los exhortos Los oficios Que nos den la información Bajar la información De los teléfonos Y de los equipos Informáticos Que fueron secuestrados Además de estar Encriptados Además del trabajo Normal que cuesta Cualquier equipo Nos encontramos Que mucha de esa información Está en Farsi No conseguíamos Traductor del Farsi O por lo menos No traductor confiable Del Farsi Recién en estos últimos días Tenemos una persona Que estaría Empezando a traducir Todo este material Es decir No hay Prolongación Del tiempo De investigación Por culpa De la negligencia De quienes la están Realizando Sino que La investigación Es dificultosa Que existen elementos Que la demoran Aún más Que la reciprocidad De los países Pese a que tenemos Convenios De colaboración Recíproca Con muchos de los países A los que lo estamos pidiendo Colaboración Demoran bastante Las respuestas La investigación Se extendió No solamente A lo hecho Por este avión Acá en Argentina Sino Pedimos información A México Pedimos información A Paraguay A Brasil A Uruguay Es decir Es de una gran complejidad Por eso no se avanza Obviamente A la mirada de la gente Por ahí Vamos muy lento Yo le aseguro Que si ustedes Ojean Las investigaciones Van a ver Que los requerimientos Y los pedidos Salen con bastante Premura No hay un tiempo Pero obviamente Razones humanas Y no procesales Nos indican Que hay que rápidamente Lo más rápidamente Que se pueda Que esto no significa Ni un día Ni una semana Ni un mes Pero lo más rápido Que se pueda Se debe de O armar una imputación Y ligarlos a la causa O permitirles Que se retiren Del país O que hagan Lo que quieran Con su libertad Ambulatoria Ahora Marta Te hago una consulta Porque me llamó Mucho la atención Lo que dijiste ¿No? O sea Vos decís Que encontraron Teléfonos Que tenían Contenido Encriptado Y encima Que estaba En un idioma Que si uno dice Si vos tenés Si vos tenés Una empresa Comercial En un país Y ejercés La actividad Comercial En un país Deberías Hablar el idioma Del país Y además Si tuvieras Políticas De seguridad De los dispositivos Móviles Eso debería Estar En los manuales De procedimiento De la empresa Así que me resulta Sumamente llamativo Es justamente Esa parte Que comentaste No En rigor De verdad No Es decir La comunicación Comercial Digamos La comunicación Que tiene que ver Con la actividad Tendría que ser En inglés Que es la forma En que se comunicaban Además Los venezolanos Con los iraníes Es decir No estamos hablando De venezolanos Con bajo nivel cultural Sino que gente Que manejaba bien El idioma Gente que tiene Una formación Este Y Estas comunicaciones Eran en inglés Esto resultó Más fácil De bajar Y de estudiar Pero Obviamente Las conversaciones Que más nos importan Que son seguramente Las que no son técnicas Ni las referidas A la carga Sino todas las que pudiera ver Que no sean De índole privada No si hablaba con la esposa A preguntarle Cómo estaban los hijos Sino Si había alguna Comunicación Con alguna de las personas Que nos aparecen Dignas de ser Investigadas Es así Es razonable Que sean En el idioma Natural Porque nosotros Aún en una conversación Internacional Nos manejamos Con el otro En inglés Pero si le hablamos Al compañero Que tenemos al lado Se lo decimos En castellano Es decir Esto a mí No me llamó La atención Lo que sí Por ahí me llama La atención Es el borrado De algunos teléfonos Porque no nos olvidemos Que los teléfonos Los secuestran El día 13 Es decir Ya hacía 5 días Que estaban en la Argentina Donde ya veían Que había una investigación Que había algún problema Con el avión Y con la gente Donde ya les habían Retenido los pasaportes Marta Y te hago una pregunta En punto a eso En los peritajes Si es que podés comentarlo ¿Se pudo determinar Que haya habido algún borrado De información En esos días? Borrados sí Borrados hubo Por eso La investigación También se hizo más lenta Es decir El bajar toda la información De los teléfonos Requirió estar colaborando En eso mucho La policía de la ciudad Que tiene muy buenos equipos Para esta tarea Y se está tratando De a través de eso Reconstruir las conversaciones Borradas Y sacar los encriptados Que se puedan sacar Apareció un iPad Por ejemplo En donde Es muy difícil Llegar a su contenido Todavía estamos Tratando de averiguarlo Y que además No tiene propietario No hay de nadie En la lista Y tengo una pregunta Marta De los 19 tripulantes ¿Se sabe cuántos En el pasado Fueron militares Tanto en Venezuela Como en Irán? Bueno Lo que hasta ahora tenemos De los venezolanos Cinco Fueron militares Antes Por lo menos Con la información Que tenemos Porque Este es otro problema Ellos son Quienes nos dicen Que son La identidad Que certifican Con pasaportes Que según Venezuela Y según Irán Son auténticos Pero justamente Son dos estados En donde El margen De credibilidad Respecto de las certificaciones Que realizan Para nosotros Es muy bajo Entonces No sabemos Por eso Nosotros habíamos pedido La identificación Biométrica De los 19 Y que se Se preguntara En los distintos lugares Donde se tiene Información De grupos Cuestionados Terroristas O narcotraficantes O de delitos graves Delitos transnacionales Se averiguaran En esos lugares Si estas Identidades Se correspondían Con las que Figuraban En los pasaportes Hay algunos pasaportes Que No quiero No quiero decir Que es intuición femenina Porque Esto desmerecería La investigación Pero que Que no No parecerían Corresponder Con la identidad De la persona Que lo exhibe El listado De migraciones Por ejemplo Tiene algunas Correcciones Que nos están Subrayando O que realmente Nuestros funcionarios De migraciones Son muy Muy ineficaces O que Algo ocultan Es decir Hay demasiadas Dos cosas Puede ser posible Lamentablemente Dos cosas Que es otro problema Con el que nos encontramos Hay un montón De irregularidades En la cadena De comercialización Que pueden corresponder A lo que nosotros Estamos buscando Financiamiento De terrorismo Y puede corresponder A la corrupción Estamos hablando De un Estado Corrupto Tanto A lo mejor Como el nuestro A lo mejor No es que podamos Sonreírnos Frente a esto Pero donde se mezclan La corrupción Y los delitos Transnacionales Entonces a veces Nos encontramos Con un indicio Y no sabemos Dónde lo tenemos Que poner ¿No? Sí Realmente Es lamentable Esto que vos decís Acerca de la Falta de Pericia Por decir De alguna manera De Organismos De investigación Bueno Esto Lo hemos sufrido Varios de nosotros Durante muchos años No hay un interés Permanente En formar Cuadros Que investiguen Las distintas Temáticas Y más que Con el corral del tiempo Aparecen nuevas Tecnologías En las cuales Se debería Incursionar De hecho Nuestro programa De radio Este programa Se llama El futuro es hoy En donde mezclamos Cuestiones De tecnologías Y todos nosotros Sabemos Perfectamente Que Bueno Nos sorprenden La cantidad De Novedades Que hay En esta Materia Día Tras Día Pero bueno Yo no quiero Si quería decir Algo Digo Que no es solamente La inoperancia Y el hecho De que no nos Estemos actualizando Respecto de la Tecnología Que si los delincuentes Se actualizan Sino que además Por ejemplo Hemos cambiado La finalidad De algunos institutos La aduana No puede ser Una entidad De recaudación Tiene que ser Una entidad De control Sin embargo La hemos desvirtuado Y solamente Es un junta Impuestos Y no No controla Lo que debe Controlar Lo que ingresa Y lo que egresa De nuestro país Tremendo ¿Les parece Pasar a otro tema? Así le Le damos un poco De respiro A Marta Andrés ¿Qué te parece? ¿O quieren preguntar Algo más? No, no, no A ver El lunes se cumple Un nuevo aniversario Del atentado A la AMIA 28 años Acá nos encargamos Siempre De recordar Esos atentados Y avanzar O contar los avances En las investigaciones Y que las víctimas Merecen Merecen justicia Yo creo que Como querellas Tanto la AMIA Como la DAIA En ese expediente Están un tanto Resignadas A los avatares Del país Como contaba Marta recién Y bueno Dependemos Totalmente De lo que Quiera la República Islámica De Irán Para Alguna vez Poner frente A la justicia Argentina A los imputados Que están con pedido De captura Internacional A través de Interpol Pero bueno Una vez más Vamos a tener Un nuevo acto Recordándonos A los muertos A los heridos Sin justicia Las familias Las instituciones La sociedad argentina En su totalidad Va a recordar Un momento Y la justicia Sigue brillando Por su ausencia ¿Hay algún avance O hubo en los últimos años Marta Que vos nos puedas contar Yo sé que No formaste parte En la causa En los últimos años Pero que nos puedas Contar al respecto Lo primero Que te quería decir Es que los actos Sirven para recordar Pero que no sirven Para avanzar En la investigación Los reclamos Y nunca sentí Tanta impotencia Y creo que Esa fue la causa Por la que renuncié A la querella Como en Esta investigación En el atentado Contra la AMIA Y por qué digo Tanta impotencia Porque hay una investigación Hay respuestas En el legajo Nosotros sabemos Quién manejaba La camioneta Quién la ordenó Quién financió Quién De la justicia Hola Marta Pero creo que Muchos invalorados ¿Me querías preguntar algo? No, no, no Se cortó la comunicación Pero ya se reconectó Ah Este Pero Pero todas las respuestas Están en la causa Lo que no hay Es reproche Lo que no hay Es personas imputadas Imputadas sí Pero digo No hay personas Que deban de responder Frente a nosotros Por lo que hicieron Pero la reconstrucción Conceptual De cómo fue Está absolutamente Dilucidada En la causa Los que dicen Que no hay nada En la causa AMIA En realidad Porque no conocen El expediente En el expediente Están las respuestas Hasta está el nombre Concreto De quién iba Conduciendo la camioneta Está la reconstrucción Hacia atrás Por eso Yo estoy tan contenta Con lo que está pasando Con el avión Porque señales Como estas Señales De financiamiento De movimiento De dólares Existieron Años antes En AMIA La forma En que se fue Tendiendo La red de espionaje En nuestro país Lo que se llamaban Las casas seguras Y en ese momento Los pies telefónicos Porque en el 94 Los celulares Eran más excepcionales Que corrientes Todo eso Está reconstruido En el expediente Nosotros supimos Cuando Rabani Llamó Desde cerca De la facultad De medicina Porque se estaba Estacionando La camioneta Que luego Explotaría En la AMIA Nosotros Y Irán No solamente No nos entrega A los imputados Irán nunca Contestó Un requerimiento Judicial Realizado Nosotros tenemos A qué número Se llamaron Desde alrededor De la sede De la AMIA Y desde Un teléfono Que era el enlace Que estaba En la triple frontera Lo que llamamos La pista marqués Tenemos todo eso Reconstruido Sabemos Que el teléfono Al que llamaban Era un teléfono Del Exisola Que está En el Líbano En un caso Y en Irán En otro Nunca nos contestaron La titularidad De los teléfonos Nos dijeron Nos dijeron Que hacía La privacidad De los ciudadanos Iraníes Y no nos contestaron Ninguna De las consultas Que realizamos Para hacer La reconstrucción Por eso Fue Que nos enojamos Tanto Cuando El Memorando Con Irán ¿Cómo ¿Cómo íbamos A compartir Con ellos Una resolución Si lo menos Que le tendríamos Que haber Pedido Antes De la firma Del atentado Contesten Todos estos Exhortos Cuéntenos Todo esto Que le preguntamos Y si nos lo cuentan Entonces Miremoslo juntos A ver si nos equivocamos Pero sin pedirle Mínimamente La colaboración Con la investigación Entregarle Lo que teníamos Para que ellos Los analicen Me parece Disparatado Reitero En la causa AMIA Hay respuestas En la causa AMIA Lo que no hay Es justicia Si Incluso abonando Lo que vos decís Marta Estoy Anoticiado Hace unas semanas Atrás Que el fiscal Actual De la causa AMIA Creo que es el doctor Sebastián Basso Si no me equivoco Se reunió Con familiares De las víctimas Y viene Haciendo gestiones Para poner a disposición De Justamente De los familiares Toda la documentación Que resulte posible Y que se vino trabajando En estos años Creo que desde el 2015 A la fecha En la En el ordenamiento De muchísima documentación Que estaba Dispersa Que estaba Desordenada Y que De alguna forma Se fue Ordenando Y sistematizando Para poder ser Consultada Por quienes Justamente Tienen algún Derecho Que son Por lo menos Los familiares De las víctimas En la medida Que tengan Inquietudes O algo que aportar Al respecto Por allí Por allí De esa manera Surgen Alguna que otra Nueva idea Al respecto Que como vos decís Los actos O determinado Tipo De 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 accionar Son muy Respetables Este Pero Creo que No No suman Demasiado Como para Poder Esclarecer O terminar De 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 Terminar De Terminar De Digamos De esclarecer Los Los hechos Y poder Conseguir un resultado Y una Sentencia final Durante 28 años Recibimos Muchos abrazos Recibimos Muchas condolencias De parte De las autoridades Y Tanto judiciales Como políticas Y recibimos Muchas puestas A disposición Supuestamente De los datos Que obraban En la causa Cuando en el 2003 Se puso A disposición Supuestamente Los legajos Secretos De la Secretaría De Inteligencia Nosotros Teníamos que ir Como abogados A la Secretaría De Inteligencia Donde nos Recibía La plana Mayor Y nos preguntaba ¿Y qué quieren saber? Es decir Nunca Nos entregaron Un papel Nunca pudimos Controlar Lo que había Y además Nos encontramos Con la sorpresa Que lo que había O lo que nos mostraban Era lo que ya estaba Incorporado a la causa Nunca tuvimos acceso A nada Diferente Con lo cual Yo no niego La buena voluntad Que puede tener Vaso Pero no creo Que esto Colabore Con la profundización De la investigación Más Creo que pone en riesgo Las futuras Investigaciones Y digo ¿Por qué? Porque Hay investigaciones Que tienen que ver Con la ayuda De los servicios Colaterales Cuando nosotros No guardamos La suficiente Por eso yo a veces Soy parca En mis respuestas Cuando me preguntan Algo de algunas Investigaciones Porque cuando no Guardamos La confidencialidad Que debemos Estamos poniendo En riesgo Hasta la vida De la gente De esos agentes De las agencias Colaterales Es decir El secreto A veces No significa Tratar de ocultar A la gente Que es lo que Se está investigando Sino significa Que esos mecanismos De investigación Y esos sujetos Que investigan Estén a resguardo Para poder hacerlo A nosotros Lo que nos tienen Que entregar Es la conclusión Y el resultado De esas investigaciones Y alguna forma En que podamos Linkearla Con las fuentes Para saber Cuán verazón Yo me acuerdo Que en un momento En AMIA Yo pedí Que los informes Que venían De la Secretaría Hubiera un responsable Que alguien firmara Diciendo Soy responsable Que yo lo pudiera Convocar Para preguntarle No que me diga Qué agente Le trajo el dato Sino que me diga Qué se investigó Y cómo se llegó Ese dato Para ver si Es veraz O si puedo darle Algún criterio De certeza La credibilidad Es esencial Si nosotros Perdemos Que ya lo perdimos En rigor De verdad Con las agencias Colaterales La tranquilidad De que lo que ellos Nos aportan Va a ser utilizado Para la investigación Pero no va a ser Producto de la difusión Hubo cosas De servicios colaterales Que aparecieron En los periódicos Entonces Digo Cuando a mí Cuando yo me enfado Con un servicio Colateral Porque ellos Tenían el nombre Del suicida Hacia dos años Y nunca nos lo habían Notificado Después de dejarme Descargar mi enojo Me miraron Y me dijeron No le tenemos Confianza A los servicios De inteligencia Argentinos Y me tuve que callar La boca Porque yo tampoco Se la tenía Entonces Bueno Marta La verdad Todas estas revelaciones Y esta fecha Que se aproxima De los 28 años Del atentado De la AMIA Nos hace Volver A reeditar Muchas de las cuestiones Que han pasado Y que están pasando En la actualidad Esperemos que Esta toma De conciencia Al menos Sirva para prevenir Para prevenir Tal cual Como vos lo mencionaste Yo quiero agradecerte Especialmente Y nosotros El programa Por esta entrevista Para mí es muy valiosa Muy importante Y bueno Seguramente En el futuro Te estaremos convocando Por alguna otra Temática Digamos que vaya surgiendo Muchísimas gracias Y espero que nos dejo Buenas noticias Al contrario Gracias por la invitación Y en lo que pueda colaborar Cuenten conmigo Gracias Bueno Grabamos una tanda comercial Y seguimos con nuestro programa De regreso Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos de historias verticales Gira tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Todo lo que hicimos en la costa Lo hicimos porque nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos Que querés vivir en un lugar Que te encante Y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López La posada Morado Ventos Tepera En Pipa La mejor playa Del nordeste de Brasil Única por su bahía Con delfines 12 Exclusivos departamentos Y tres piscinas circulares En medio de un jardín tropical Puedes venir con cualquiera De las vacunas Aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada2ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 No hay nada Como un sueño Para crear el futuro Bueno y ahora seguimos Con el futuro es hoy Interesante entrevista Con la doctora Marta Nersellas La verdad Muchas precisiones Muchas precisiones Y que lamentable Lo del AMIO La verdad que si Teniendo todos los datos Que no haya justicia Para esas víctimas Terrible Terrible Así que bueno Pero bueno Vamos a seguir con nuestro programa Tenemos un montón de temas Ya lo tenemos conectado A Diego Balbi A través del Zoom ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo les va? ¿Todo bien vos? Muy bien Mencionan datos Y hay tanto para hablar Pero bueno Bueno contanos ¿Qué criptonoticias Tenemos esta semana? Criptonoticias Bueno Quería vincular Teníamos un audio Pero bueno Obviamente Con el tiempo Digamos Del programa Que vamos a hacer Algún anticipo Entiendo que por ahí Lo podemos pasar Más adelante Pero con respecto A lo que decía Marta Vamos a comentar así Como para poner en agenda ¿No? ¿Qué pasa con Con la transformación digital A nivel mundial? Voy a salir un poco De lo que es El esquema quizás Cripto Porque tangencialmente Se ajusta Digamos A lo que sería quizás Blockchain Tenemos tres casos De referencia Una colega Una amiga Mercedes Chegoyen Nos va a estar Desandando un poco De lo que es La transformación digital En un caso De referencia De estudio A nivel mundial Que es Georgia Se acuerdan Que de Georgia Habíamos comentado En algún momento Que era uno De los países Que tenía Bitcoin Dentro de sus reservas O sea que De alguna manera Se vinculan Los aspectos Criptos Y tecnológicos Pero además De Georgia Que lo vamos a dejar Para que en su momento Mercedes No desande En la cuestión Hay dos países Que también Tienen una evolución Muy importante A nivel tecnológico Uno que es Casi Casi hoy Se podría decir 100% digitalizado Que es Estonia A tal punto Que hay una presentación De una referente Que plantean Ante los No sé si los riesgos Pero diciendo Bueno Si está todo digitalizado Y una de las características De la digitalización Es la territorialidad No existe A ver No me voy a ir Al metaverso Pero yo podría ser Un ciudadano Digital O utilizar Los servicios Digitalizados De Estonia ¿Por qué no? Bueno ¿Y tendría que pagar Los impuestos De Estonia? Buena pregunta Si estoy acá Soy argentina Contribuyente de Argentina Por supuesto Bueno Alguna compensación Algún costo Quizás podrías tener Pero ante esa pregunta La respuesta fue Ya hay Llegamos a nivel empresario Quizás Casi 140 Registrados O sea Ya hay usuarios Registrados A nivel mundial Que utilizan Los servicios De Estonia Digitalizados Estamos hablando De que la digitalización En un país Independientemente Del tamaño Está casi Al 100% Digitalizado Y en la mayoría De sus cuestiones Sus agendas Ya hay Ciudadanos Exteriores No 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 ciudadanos Perdón Personas Del mundo Que no son De Estonia Que están utilizando Los servicios A nivel empresarial X Después veremos Esa cuestión Ani Pero puede ser Y otro caso Otro caso Muy llamativo Bueno y en el caso De Estonia Perdón Antes de terminar Les comento Vinculado a lo que Decía Marta Una de las cuestiones Es justamente En lo cual coincide En otros países Es la identidad Es el tema De la identidad Digital Una de las características Que tiene Estonia Creo que era Estonia Era la cuestión De Se llama De una Una sola vez ¿Qué significa esto? Que cargan los datos O sea Hay una frase Que describe Una sola vez Que es Que se muevan los datos No las personas O sea Yo cargo mis datos Tengo mi identidad Y no tengo que cargar los datos Diez veces Veinte veces Cada vez que Tengo que hacer un trámite O sea Que se muevan los datos No las personas Después Que los datos Si yo los tengo que levantar Se levantan desde el sistema No los tengo que andar cargando Diez veces Mi identidad es única Es una No tengo que cargar Diez veces los datos ¿Por qué vinculo esto Con lo que decía Marta? Porque de alguna manera Lo que evitarían O lo que buscan evitar Con eso Es que haya duplicidad O alternativas De identidad válida No quiero decir Que con esto sea seguro Pero quizás evitaría La duplicación De la identidad Y de alguna manera Validar la identidad Que es un poco Lo que decía Con respecto a La identificación O sea para distintos organismos O sea hay una base común Que usan los distintos organismos Entonces cierta persona Se podría quedar tranquila O sea que si están usando Los mismos datos En distintos organismos Y están haciendo trámites Exactamente Bien Y el último punto de Estonia Y cierro con lo que sería Finlandia Es que ellos desarrollaron Una blockchain propia Y que nuevamente Lo hacen en pos de Asegurar la trazabilidad Y darle seguridad A los datos Ese es otro caso Que después veremos En particular Y el último punto Que es quizás Lo más disruptivo Es el caso de Finlandia Otro país Más allá de las características De Finlandia Digamos que quizás Bueno es un tema De su Digamos No es un lugar Donde estar al aire libre Sea el caso Pero que ya La educación Está prácticamente Totalmente O sea tiene una educación De programación Al punto tal De que los chicos Obviamente Aprenden A través de lo que es Matemáticas Digamos quizás Más las ciencias exactas Pero en definitiva La educación en general Tienen programación Y al punto tal Que tienen en consideración Los riesgos De la digitalización ¿Saben cuáles son Los riesgos que consideran? Cuando ellos entran A las aulas Les enseñan A los chicos Por una cuestión También de identidad Qué tipo de capturas Van teniendo Para que tengan presente El hecho de que uno Cuando está captado Por cámaras A ver Después venimos Hablamos de los datos Biométricos Lo que sea Pero La importancia Que tiene cuando A uno lo capturan Y qué hacen Con esos datos Entonces también Ya aprenden Desde chicos A tener esa prevención Y lo consideran Como riesgos Bueno Nada Estamos hablando De educación primaria Hay secundaria Hay un instituto Creo que es una facultad Nada Bueno Era un anticipo Para poner un poco En lo que sería Esto de que Vamos a decir Que quizás cuente más Con detalle Mercedes De Georgia Pero también en paralelo Lo que está pasando En Estonia Y en Finlandia Bueno Son los problemas Claramente que se nos vienen Como sociedad Adaptada A la tecnología En Argentina Todavía no tenemos Hay escuelas Que no tienen Que O sea Hace frío Y se suponen Las clases No No leemos No aprendemos A leer A escribir No Está bien Pero Sí Es cierto No te lo puedo negar Ana Pero bueno Me refería Al avance Como sociedad Y al tema Esto En algún momento No sé Tendremos Un poco más Igualmente Perdón Hago una Una aclaración Que creo que habíamos Estado en algún Intercambio Con Alfredo Que él Marcaba una frase Que era interesante Que yo digo O sea Que era Surgen estas cuestiones Por las necesidades Y de alguna manera El caso particular De Estonia Es cierto Estonia Es un país Al igual que creo Que Rusia Pero bueno Básicamente Estonia Es donde prácticamente Arrancaron de cero Quizás países Que tuvieron Alguna Alguna vinculación Con Rusia A ver No lo voy a llevar A lo que sería Un Japón Después de la Digamos De lo que fueron Las bombas X Pero estamos Hablando de que Hoy Con el fenómeno Tecnológico Se produce Una reconstrucción Digamos De crisis O de situaciones Particulares Bueno A ver De alguna manera Lo podemos traer A Argentina Como diciendo Sí Es que acá en Argentina Hay mucho talento Pero bueno De alguna manera Lo podés No podemos O sea Está al alcance De la mano O sea Talento tenemos Nos faltan dirigentes Que estén a la altura Totalmente Me permiten agregar Algo Estos comentarios Que haces Diego Que me parece Que son muy valiosos Me trae a la memoria Alguna entrevista Que presencié Hace poquitos días Atrás En donde Entrevistaban A Marco Galperín De De Mercado Libre De Mercado Libre Y la otra Mercado Pago Tirando para la parte financiera Mercado Pago Y él decía Lo dijo Pero muy Con una seguridad total Como que eso Es algo inexorable Que va a ocurrir Quizás en 20 años En 15 años En 30 años No asegura el tiempo Pero que sin duda Va a ocurrir Que es La desaparición Del dinero En la forma Que estamos Acostumbrados A verlo El dinero Tangible De la moneda Y del billete Que estamos Tan acostumbrados Al ganar Que va a desaparecer No solo En la Argentina Va a desaparecer En el mundo Que eso Va a cambiar Un poco Las reglas Del juego Totalmente Porque Al no existir Dinero Más que en formato Digital Por decirlo De alguna manera O a través De cuentas Determinadas Bueno La consecuencia Es que Inmediatas De eso Es que desaparecerían Muchos de los problemas Y creo que se ingresarían Tal vez en otro Tipo de problemática No habría Por empezar Dinero Negro O no habría Actividades Digamos De Ahora Acaba de salir Creo que hoy O ayer Que el porcentaje De trabajo En negro Que hay En la Argentina Esto es un dato Muy reciente Es del 42% Esto está más Que acreditado A través De los organismos Públicos Y reconocido Todo esto De alguna manera Debería cambiar Debería revertirse Quizás sirva Para acomodar Un poco Estas cuestiones No sé si esto Se liga un poco Con lo que vos decías Diego Pero me parece Que Los cambios Que podemos esperar De El futuro El futuro Es hoy Son enormes Son enormes Así como nos sorprendieron Muchos cambios Tecnológicos Así como Las criptomonedas Fueron una novedad Que nos llevó Por delante Alfredo Alfredo Sí Yo creo que A ver Con respecto A lo de la moneda Puede cambiar En definitiva La moneda Termina siendo Un bien De intercambio Y hoy Por eso Todavía Conceptualmente Las criptomonedas Estuvimos con Ana La semana pasada En un evento En San Luis Hicieron una presentación Como que Se definen Como criptomonedas Entonces bueno Quizás el concepto Era criptoactivos Por una cuestión De que bueno La moneda Es la moneda De curso legal Pero en definitiva Termina siendo Un bien O un activo Intangible O digital Que permita Hacer el intercambio Quizás De acá A un par de años Encontremos Unas nuevas formas De intercambio Donde las criptomonedas Sean Un bien Digamos Un token Y no esté El dinero Eso es por un lado Pero otro tema No menor Que es vinculado Con estas nuevas Tecnologías Va a ser El tema Del resguardo De los datos Porque eso Es lo que marca La blockchain Quizás Que tenga Esa posibilidad De que no haya Una centralización Pero va a ser Muy importante El tema De la ciberseguridad O la seguridad Porque en definitiva Acá ya no se va A tratar De que Asalten La bóveda De un banco Y roben El dinero Las cajas de seguridad Sino Los datos Y como lo dijo El otro día Daniel Que la blockchain De alguna manera Es el ADN De la naturaleza Y él hablaba De los datos Y llegamos a hablar Del genoma humano O sea Es unas cuestiones Sustanciales Y que todos Y que todos Y que todos estos países Que han tendido A la digitalización Están en esa línea Y donde bueno Hoy Como siempre Por ahí se marca Es que los datos Son el petróleo Del siglo XXI Y hay que cuidarlos Porque no van a ser escasos Disruptivo Y que me parece Que estamos yendo A un deber ser Que no está escrito Que lo vamos a vivir Y se va a empezar a escribir En 5.0 Bien Bien La verdad que bueno A ver Y para cerrar Nos queda un minuto Y medio de programa Pero quiero Quiero hacer mención Y creo que lo puedo ligar Con esto que nos contaba Diego Que nos contaba también Marta Narcella hace un ratito El tema de los datos Está bien Es una noticia judicial Que si bien No es estrictamente Que tenga que ver Con una Con una investigación Sino que fue con un hecho Que se dio en el consejo De la magistratura Se determinó Que se robaron Datos No se llevaron los papeles No se llevaron la información Pero seguramente Se sacaron copias O se sacaron fotos Y a partir de ahí El ciberacoso Justamente Bueno ¿Qué es lo que pasó? Se estuvieron manipulando Abriendo sobres Declaraciones juradas De jueces De secretarios letrados Del consejo de magistratura Información que es secreta Porque tiene información No solo de los funcionarios públicos Sino también de sus familiares Entonces Se ve que Se viene una batalla Judicial Pero lo que se ve Realmente es una batalla De servicios Por atrás De intereses políticos Que se están jugando Muy fuerte En la Cámara Federal De Casación Penal Por un lado En el Tribunal Federal Que está juzgando A la Presidenta Cristina Kirchner El diputado También Rodolfo Taylade Ya mostró Un poco los dientes Con este tema A través de De YouTube Con información Que se Que está disponible En esa red Así que bueno Seguramente La semana que viene Vamos a poder Profundizar un poquito Más en esto Vamos a tener algún avance Y vamos a poder Seguir alimentando Y ya se nos fue El programa Así que le decimos A todos Adiós Muchas gracias Por escucharnos Nos vemos La próxima Adiós De todo lo mejor Es que ya pude bailar Sin parar Con la orquesta Y quisiera empezar Otra vez Que felicidad No ves